Yo quería ser médico y a partir de ahí como que me di un giro de 180 grados. Toda la atención empecé a dedicársela al cine, a ver películas y a la interpretación. Hola, soy Izan Escamilla, estoy con GQ para enseñaros mis 10 esenciales. Mi cumpleaños es en Halloween, entonces como que he intentado materializarlo en un objeto. Tengo un vínculo especial por esto, porque es mi cumpleaños y porque es como una celebración familiar que llevamos haciendo desde que soy pequeño y le damos bastante importancia. De pequeño normalmente mi madre organizaba como unas macro fiestas en casa de mis abuelos. Era la fiesta que más popular se hacía entre mis amigos porque a mi madre se lo curraba mucho. Todos veníamos disfrazados a casa de mis abuelos, montaban como pasajes del terror, hacían como una historia y nos lo pasábamos muy bien. Me acuerdo de disfrazarme de Dorian Gray. En principio quería hacer como de secta así como tipo Ice White Shad, con la máscara así veneciana y tal. Pero al final vi que no cuadraba mucho y como que a partir de ahí me hice Dorian Gray. Y ese disfraz me gustó mucho. Buzz Lightyear, es un muñeco que me regalaron unos reyes. Es un juguete que de todos los juguetes que tenía recuerdo con especial cariño y al que le daba mucha importancia. Debajo en vez de poner Andy pone mi nombre, Ethan. A día de hoy me identifico y creo que me gusta más Woody, pero en el momento que me lo regalaron la novedad era como lo guay. Entonces como Buzz Lightyear era como el juguete más moderno, futurista y tal, entonces era con el que se me caía la baba de pequeño. Lo destrocé yo de jugar. Le pedí a los reyes que me regalaran el juguete arreglado. Entonces ahora pues algunas cosas sí funcionan, pues esto, las articulaciones de este brazo. Pero por ejemplo el láser y todo esto ya se le ha ido un poco a la mierda. Unas zapatillas que tengo desde no sé cuánto tiempo. Están completamente reventadas. Las zapatillas que más he caminado y con las que más he viajado, he vivido y tal. Por mucho que esté reventada y por mucho que tal, pues nunca me canso de ponérmelas y me las sigo poniendo y me gustan que estén así. Voy a seguir estirándolas hasta que me salga el pulgar por ahí. Me acuerdo que estuvieron como muy de moda, pero me las compré antes de que estuvieran tan de moda. Me gustaba porque me hacían más alto y eran como zapatillas espaciales. Luego de ahí ya se han hecho como un poco más trash y ahora me gustan por eso, porque están como más reventadas. No soy como coleccionista de zapatillas, pero tengo muchas zapatillas porque sí que me gusta la ropa y pues me voy comprando bastantes. Pero vamos, me pongo siempre estas al final. Una figura que supongo que es de animación japonesa, no lo sé muy bien. Y es una figura que está rota, la tengo que ir poniendo la cara y le falta un brazo porque no es de muy buena calidad y yo tampoco soy muy cuidadoso. Es un llavero que compré en un bazar y lo tuve que comprar para un objeto de memoria sensorial que hicimos en un curso de interpretación que me marcó mucho. Y este fue el objeto como que me ayudó a llegar a sitios que no había llegado antes. En estos ejercicios de memoria sensorial trabajas con un objeto, por ejemplo, y a partir de él como que vas tirando del hilo y vas sacando cosas y te ayudan a conectar con emociones y tal. Y este objeto pues me ayudó mucho, entonces lo mantengo como una especie de amuleto. La interpretación me viene por mi padre. Desde que soy pequeño pues como que me lo ha inculcado y yo no le hacía mucho caso. Pero a los 14 años tuve que hacer un cortometraje para una asignatura del colegio muy amateur y a partir de ahí como que me dio, o sea, yo quería ser médico y estaba como muy aplicado en todo lo de la escuela y la academia y tal. Y a partir de ahí como que me dio un giro de 180 grados, toda la atención empecé a dedicársela al cine, a ver películas y a la interpretación. Quería ser neurólogo porque me interesaba mucho todo el mundo así de la mente, pero sobre todo porque quería curar la epilepsia, que a mí me dio un ataque epiléptico con 11 años. Y entonces como que me dio como ahí un venazo fuerte con el tema de la neurología. Diario empezó siendo un libro en blanco que me regalaron cuando tenía 12 años y en el que escribí una historia que se llamaba Los Tres Ninjas, de hecho está aquí como puesto. Me duró pues eso, las 12 primeras páginas y a partir de ahí lo abandoné durante mucho tiempo y luego con 18 años lo retomé y empecé a escribir un diario. Es un poco un diario que voy a mi bola, o sea, escribo cosas que me importan, como momentos de la vida los escribo, los sintetizo ahí, luego tengo apuntes como de interpretación, apuntes de películas y un poco, es un libro donde meto hojas porque ya se me habrán casi acabado todas. No, meto, o sea, la paso rápido para que no se lea muy bien, pero sí, no sé, voy metiendo post-its, voy metiendo cosas que creo que necesito apuntar y aquí lo guardo todo. Por ejemplo, aquí tengo una conversación que tuve con mi madre y la tengo escrita, no la voy a compartir, pero bueno, eso, que es como bastante mezclado, es un poco de todo. Estos dibujos pues era la portada un poco que me creé yo, o sea, el libro era un libro azul con un perrito, así como en relieve y cuando era pequeño y creé esta mini novela que se llama Los Tres Ninjas, intenté construir una portada y me salió un poco chunga, pero bueno, hay como tres ninjas ahí un poco dibujados a mi manera y luego el antagonista de la novela, que era como un humano serpiente que hay ahí abajo. Películas, me gusta coleccionar películas en The Wedding y tenerlas en una estantería o en el suelo, así como en columna y tal. Tengo bastantes, tengo un par de torres así de películas. Estas películas las tengo compradas porque son películas que me gustan mucho, pero no implica que estas sean mis favoritas, es que luego mis favoritas no las encuentro por ningún lado. Me gusta el terror y el exorcista es como una película de terror que aparte de dar mucho miedo, genera como una atmósfera de misterio, que cada vez que la veo me lleva a un sitio distinto y me gusta la historia que tiene que ver con Satán y con el mal y cómo le llega a esta niña y cómo lo cuenta esta película me gusta mucho. A mi padre le gustaban mucho las películas, le gustaban mucho sobre todo los actores, le gustaban mucho Robert De Niro, Al Pacino y todas estas cosas. Y me lo transmitía mucho desde pequeño y como que jugábamos a imitarle, era como una forma de relacionarnos, era imitar a Robert De Niro. Cuando me empezó a gustar a mí más que a él, pues empecé yo a desarrollar mis gustos y a investigar, investigar películas. Me gusta leer mucho y si no estoy viendo una peli, estoy leyéndome un libro. Me gusta estar en contacto con historias de ficción todo el rato. No tengo como un horario fijo para leer, o sea, no soy de por las noches leo. De hecho, por las noches veo más películas. O sea, llevo como una riñonera y llevo un libro y entonces pues me lo saco y leo. De estos, por ejemplo, este es el último que me he leído, que es El rostro ajeno, que de hecho se hizo una película a partir del libro y es de un hombre que pierde la cabeza en la cara en un accidente y un poco el delirio que le empieza a generar no tener rostro y se intenta crear una careta y un poco pues sus reflexiones. Si tuviera que decir uno favorito, yo creo que de aquí sería La montaña mágica, que es el más tocho. Me doblo la esquina de la página para marcarme momentos del libro que me gustan bastante. Lo estoy empezando a hacer porque hay mucha gente que lo hace y como que me está dando un poco de envidia, pero no lo suelo hacer y de hecho antes como que me forzaban a hacerlo para dejarlos lo más intacto posibles. No subrayo, no escribo nada en las páginas. Manga y cómics. Lo diferencio del libro bastante. Yo como lector me aproximo de una manera distinta a la lectura de un libro o de un manga o cómic. De pequeño leía muchísimo cómics americanos, mundo Marvel y DC y todo esto. Y me gustaba mucho ir a las tiendas de cómics y ir con un amigo mío que también era medio friki. Tienen un olor característico las tiendas de cómics. Una persona como que me llevó al mundo del anime y del mundo del anime empecé yo ya a hacer selección un poco de lo que me gustaba y me fui cada vez a más nicho, más nicho y sobre todo me terminé volcando en la lectura de la animación japonesa que es el manga en vez de verlo. Me parece a mí que está como mejor desarrollada la narrativa en los mangas que en los animes. Este se llama Rastros de sangre. Trata de una relación un poco incestuosa entre madre e hijo. Está como obsesionada con su hijo y como todo eso se lleva al límite en el personaje de la madre. De Suzo Oshimi que es uno de mis mangakas favoritos. En el mundo ficticio y como narrativamente me gusta mucho la capacidad de retorcimiento mental de un autor. O sea como que cuando un autor sabe como plasmar muy bien cosas retorcidas me intriga mucho. Entonces este manga es bastante retorcido. La anilla que se pone en la verja de fuera de casa de mis abuelos. El objeto sería la casa de mis abuelos pero es un poco difícil de traer aquí. La casa de mis abuelos es la casa donde me he criado. Si me dijeran un sitio de donde te sientes sería la casa de mis abuelos. Y esto es una anilla que lleva puesta en la verja desde hace 20 años o más y nunca la arreglan la puerta y siempre se cierra con la manivela y luego una anilla. Yo me he criado ahí hasta que tuve creo que 6 o 7 años. Luego mi colegio estaba cerca entonces pues era del colegio a casa de mis abuelos. Mi infancia entera la tengo en casa de mis abuelos. Mi ordenador lo utilizo sobre todo para escribir y para ver películas y YouTube. Las pegatinas no tienen mucho significado más que las puse cuando me lo compré y eran las que tenía. Me lo compré hace muchísimo tiempo. Una pegatina de una tienda de skate, Supreme, de otra tienda de skate de Barcelona creo recordar. Y esta no sé de qué es. Esta del centro me la puso Omar Ayuso. Yo hacía bastante skate, hacía como skate, surf y ya no. Todos los deportes así como de tablas me gustaban. Ya no porque te caes y te partes un tobillo y ya no puedes rodar. Pero bueno, sí, mantengo ese gusto. Me gusta ver vídeos de skate. Bueno, GQ, espero que os hayan gustado. Estos son mis 10 esenciales. Os mando un fuerte abrazo.